Por el bravo y su ribera Voy a contarles un caso que en la historia va a quedar A un traficante famoso lo acaban de liquidar Lo mató su propio hijo sin poderlo remediar En el condado de Hidalgo pagó todo su delito El gobierno americano mandó sin saber a su hijo A que fueran a prenderlo los de la ley eran cinco Llegando al punto preciso y le marcaron el alto Pero rendirse no quiso y alcanzó a mazar a cuatro Pero al conocer a su hijo subió las manos en alto No hubo tiempo de pensarlo aquel joven disparó Y cuando iba a rematarlo también lo reconoció De rodillas y llorando perdóname le gritó Que quieres que te perdone antes de morir le dijo Anda a decir a la corte que tú no tienes delito El culpable de este crimen ha sido el polvo maldito